¡Ja, ja, ja! Estamos comenzando el show de Pepito TV. Sí, mi propio show. Porque soy el único copiado, pero jamás igualado. Viñuela TV. Por más que alguno quiso hacerlo en ese programa, no pudieron lograrlo porque me copiaron, pero jamás me igualaron. Así que este saludo es para ti, guatón copión. Ya lo sabes, este es mi propio show. Y por eso comenzamos el show de Viñuela TV. ¡Ja, ja, ja! ¡Pindi, pindi, pindi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pindi, tráigame mi tarjeta, por favor! ¡Ja, ja, ja! ¡Pindi! ¡Pindi, mi tarjeta! ¡Mi tarjeta, Pindi! ¡Ja, ja, ja! ¡Pindi, mi tarjeta! ¡Muévase, Pindi! ¡Gracias, Pindi! Muy bien, señoras y señores. Vamos a... ¡Pindi, cruce, cruce por la cámara, Pindi! ¡Pindi, no se cruce por la cámara! Muy bien, ahora sí, ya estamos en el show de Viñuela TV. Un show que a usted le va a encantar porque hoy tenemos la gran final en Viñuela TV. ¡Sí! Primero un concursante que viene directamente desde la Argentina, desde Buenos Aires. ¡Con ustedes, Joaquín! ¿Cómo están, Joaquín? Bien, bien. Vamos a participar de Díaz, Pindi, no se cruce por la cámara. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pindi, Pindi, Pindi, Pindi! ¡Ah! Y ya lo sabes a ti que me estás mirando, guatón copión. No me comies el show porque el show es mío. ¡Oh, sí! Muy bien, Joaquín, ¿está listo? ¡Sí! Hoy es la gran final del concurso de los ruidos, Joaquín. ¡Eh! Y usted va a competir en esta oportunidad con una tremenda participante, gigante, monstruosa, 4x4, una mujer que se ha preparado, que la han tenido que traer en un remolque. Y aquí la tenemos, sí, con ustedes la gran y única, Patricia Maldonado. ¿Cómo estás, Patricia? Pindi, no se hagas eso por la cámara. Pindi, 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 no se hagas eso por la cámara. Pindi, no se hagas eso por la cámara. Muy bien. Patricia, ¿cómo está usted? ¿Está preparada? Sí, estoy preparada. Muchas gracias. Muy bien, entonces esto es la gran final de los ruidos. ¿Están preparados? ¿Están listos? Sí, sí. Yo voy a ser de narrador. Yo me quiero poner allá, yo me quiero poner allá. ¿De qué lado? Póngase allá, póngase allá. Yo voy a ser de narrador. Voy a relatar algo, un cuento. Ah, yo también acá. Y ustedes van a tener que hacer los ruidos, ¿les parece? Sí, ya. Muy bien. Y muy importante esto, ¿dónde estoy? Ahí. Escúchame, guatón copión. No me copies esto porque este show es mío, ¿eh? Muy bien, guatón. Vamos aquí. Vamos a comenzar con el relato. Era una fría noche de invierno. Caía y caía la lluvia. Caía y caía la lluvia. Los truenos. Relámpagos. Y en eso, en esa fría noche de invierno, apareció un león. Un león. Un león. No un lobo, un león. Un lobo. Impresionante. Un león. No un gato. Un león. Y no se cruce. Muy bien. En ese minuto, cuando estaba el león, los pájaros se asustaban. Pip, 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 pip. Estaban todos asustados cuando en ese momento, súbitamente, aparece la caperucita roja gritando de susto. Ah, un lobo. Ah, un lobo. Ah, un lobo. Y en ese momento, efectivamente, apareció el lobo. Más conocido como el chupacabra. Muy bien. Fue ahí cuando llegó el carro de policía. El carro de policía, no el helicóptero. Y sonaba la sirena. Muy bien. Eso ha sido nuestro concurso. Quiero hacerle una pregunta. Parece que el casting, el casting lo hiciste tú, guatón copión. Vamos a ir ahora. Vamos a ir a venir esto por aplausos. Pindi, no se cruce. Pindi. Pindi cruce para yo, para yo. Muy bien. Definimos esto por aplausómetro. A ver, al público. Aplausos para el concursante número uno. Aplausos para la concursante número dos. Cagadora, esta mañana, la concursante número uno. ¡Bien! Tomá, Tomá, Tomá. Y se ha ganado una sandía. Sí, Pindi, no se cruce por la cámara, Pindi. Muchas gracias. Ha ganado usted, señor. Pero usted, no se preocupe. Venga para acá conmigo. Yo quería ganar. Yo sé, yo lo sé. Venga para acá. Deme su mano. Es que yo nunca gané los concursos. Quiero decirle que usted es una muy buena participante. Pero lamentablemente, esta mañana, ha perdido. Ha perdido por fea y por gorda. Por fea y por gorda. Muy bien. Venga para acá. Pero no se preocupe porque siempre hay un premio de consuelo. Así que, súbase por aquí. Tenemos un premio de consuelo. No me lo copies, Guatón, ¿eh? Guatón copió, no me copies. Aquí estamos. Elija. Le tengo. Este es el concurso de las puertas. Le tengo tres puertas. Elija una de las tres. Ya. ¿Yo delijo? Sí. Ya. Ya. La B. La puerta B. ¿Quiere la puerta B? ¿Está segura que quiere la puerta B? Sí, quiero la puerta B. Ya. Quiero la puerta B. Espérenme un poquito. Vamos a ver si le podemos abrir la puerta B. La puerta B. Oye. ¿Está con el chave? ¡Ah, cuidado! Guatón copió, me dejaste cerrado. Me dejó cerrado. Me dejó cerrado. Oh, oh, no. Oh, no. Es él. Es él. Oh. No. Guatón copió. Le cambio la puerta B por lo que hay en la puerta A. Se abrió la puerta, se abrió la puerta, se abrió la puerta. Se abrió la puerta, se abrió la puerta. Armando, ¿cuántos usted? Armando Puertas. Armando Puertas, sí, se ha ganado Armando Puertas. Muy bien, la felicito. Yo quiero la puerta B, yo no gané un concurso, po. ¿Quiere la puerta B? Sí, yo quiero la puerta B, po. Por favor. Guatón copió, no me copies. Este programa es mío, ¿eh? ¡Oh! ¿Estás segura que quiere la puerta B? Sí, po. ¿Segura? ¿Le cambio la B por la C? Bueno, ya, cámbiame la C, ya. Vamos a ver lo que hay en la puerta C. ¡Y en la puerta C! ¡Se ha ganado Shakira! ¡Se ha ganado Shakira! ¡Se ha ganado Shakira! ¡Echa tira! ¡Venga! ¡Seguro! Sí, directamente desde el Fausto para Chile y el mundo. ¡Se ha ganado Shakira! ¡Se ha ganado Shakira! ¡Está hecho tira, qué titito! ¡Está hecho tira! ¿Está conforme con sus premios? ¡No, yo quiero la puerta B! Porque yo no cagaro un concurso. ¿Cómo me va a dar esta cagada? No puedo, quiero eso, yo quiero eso. ¿Estás segura que quiere la puerta B? Sí, la puerta B. Guatón copió, no me copies estos, ¿eh? Te veo que me estás copiando ahí al otro lado. ¡Vamos a ver qué había finalmente en la puerta B! ¿Estás segura? ¡Sí! ¿No prefiere quedarse con el chatiro? ¡No, Nica, no, no! Y cánchense la guatita, cánchense la guatita. ¡Mira la guatita, mira la guatita! ¡Viene embarazado el chatiro! ¡Ahora sí, la puerta B se abre para usted! ¿Usted quería la puerta B? ¡Sí, la puerta B! ¡De acuerdo, sí, señores! ¡Tenemos al... ¡Hoy se nos aburrió! ¡No había nada en la puerta B! ¡No había nada, Pindi! ¡No había nada en la puerta B! A ver, vamos a ver. ¡Uy, la puerta C tampoco había nada! ¡Me han robado los premios! ¡Estaba Pindi en la puerta C, Pindi! ¡No se cruce por la cámara, Pindi! ¡Vamos a ver otra vez la puerta B! ¿Estás segura que la quiere? ¡Sí, quiero la puerta B, yo quiero ganar el concurso! ¡Mira quién tenemos en la puerta B! ¡El lindísimo Marjorie! ¡El Galio! ¡Se ha ganado la puerta B! ¡Esto es una realidad! ¡Mi querido don Francisco, ¿cómo está usted? ¡Aquí estamos, Pepito! ¡Aquí estamos! ¡Puerta B, es una realidad! ¡Una realidad! ¡Un homenaje que le hicimos! ¡Están robando los concursos de todos los canales! ¡Usted sabe que a mí me ponen la chaqueta nomás donde manda el capitán! ¡Ja! ¡No van la marinero! ¡Yo lo sumo! ¡Así es! Oye, ¿cómo está don Francisco? ¿Quiere pasar, por favor? Eh... ¿Por dónde bajo? ¡Por aquí! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Por cuatro bajan! ¡Por cuatro bajan! ¡Písenme! ¡Písenme! ¡Ayúden a Mario! ¡Ayúden a Mario! ¡Ayúden a Mario! ¡Eso! ¡Ya! ¡Vengan todos los caballones! ¡Vengan todos! ¡Vengan Chatiro también! ¡Vengan todos! Porque vamos a hablar hoy día de la teletón, muchachos. ¡Oye, Lucho! ¿Cómo está don Marito? ¡Se fue Luchito! ¡No! ¡Si Lucho anda por acá! ¡No! ¡Se fue! ¡Lucho! ¡Se fue! ¿A dónde se fue? ¡Al baño! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Al baño! ¡Una! Sí, muy bien. Ayer estuvimos junto a ti, precisamente por el... Hicimos esta arenga, de alguna forma, ahí en el Instituto Teletón, que ya va a cumplir 40 años. Termina con el personaje. Ya va a cumplir 40 años y... Termina con el personaje. Termina con el personaje. Se va a la gira al sur, en la mañana, y nos quedan 10 días para la teletón. ¿Este no funciona? Sí, ese funciona. Ah, sí. El otro no funciona. Estaba muy lejos, ya. Que los micrófonos del Cheser, que los puños aquí se escuchan. Ah, ese está acá. ¡Ah! ¡Ay, sí! Es un micrófonos del Cheser, pero no importa. Algún día se va a renovar este material. Sí, así está. A la tecnología. Es importante que aquí estamos todos los que teníamos que... Todos los hueones, sí. Oiga, ofrece, hoy día, bueno, hoy día aparte de la gira hacia el sur, vimos el tren, vimos a Carol, mañana nos integramos, vamos a estar en Concepción también. ¿Voy a Concepción mañana? Ah, en Temuco el viernes y en Valdivia el sábado. Sí. Perfecto. Bueno, yo tengo aquí toda la gira completa. Ya. Tengo también los animadores, tengo los artistas, tengo los cantantes. ¿Tienes que te doy una tarjeta o no? No, es que esto hay que hacerlo de a poco, no podemos estar improvisando. Sujeta eso. Ya. Ya. Aquí dice, este miércoles, 22 de noviembre, salió en la mañana, háganle el trencito. El trencito. Hacia el sur de Chile, la caravana para visitar 20 localidades. Animadores, Eduardo Fuentes, Carol Lucero y el panelista matinal de Bienvenido. ¿Ustedes tienen panelistas matinales? Sí, ya. ¿A Carol Lucero lo pusieron como animador? No, no sé, pero el panelista matinal de Bienvenido es Juan Pablo Geraltó. Juan Pablo Geraltó, sí, perfecto. Pindi, no se cruce. Pindi. ¡Sabe el personaje y ya terminamos! ¡Cala, cabrón! Pero es mejor que la Pindi original. Es mejor que la otra Pindi. Después, en Talca, a las 21 horas, en la Esplanada de la Ribera, el Río Claro. El shock va a contar con Américo, Mega Apuesta, Sinergia, Consuelo Schuster, Gloria Simonetti, Daniel Colores, Manuel García, Circo Pastelito y Tachuelas, Chico, Eduardo Fuentes, Juan Pablo Geraltó y Carol Lucero. Oiga, ¿usted va a Talca o no? Me dijeron que iba a Talca. Pero no hoy día. ¿No? No, otro día. Vamos a llevar a la familia. Talca, París y Londres. Concepción, 21 horas, Parque Bicentenario. El shock va y parte con un combo, el combo Tortuga. La sonora de Tommy... Espera, Domegui. Espera, espera, en el pecho. Estoy haciendo la publicidad de Codifra. La sonora de Tommy Ray. Mega Apuesta. Otra vez. Mira. Jordan. Este es Jordan. Circo Pastelito. Tampoco se quisieron bajar y siguieron. Tachuelas, Chico, Carol Lucero, Juan Pablo Geraltó. ¡Temuco! ¡Vamos, Temuco! 21 horas, viernes 24, Parque Isla Cautín. El show contará con Américo. Eso es. La combo Tortuga. Manuel García, Luis Jara. Luis Jara. Luis Jara a las 3 a.m. Luis Jara a las 3 a.m. 30 a.m. Ah, ya. Esos son los que cantan con el enamorado. ¡Cantémosla, cantémosla! Ahora, pues, es enamorado. De los besos a la cabeza. Pues, es enamorado, 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 enamorado. En enamorado, enamorado. ¿En qué parte? En Valdivia. Porque terminemos Concepción. No, estaba en Temuco, ¿verdad? Ah, estaba en Montemoco, en la isla Cautín. Ya, que faltó Pastelito y Oscar Álvarez. Oscarito. Valdivia. Valdivia vamos a estar. ¿Cuándo vamos a estar en Valdivia? El 25 de noviembre, día sábado. Sábado. Correcto. ¿En qué parte? Vamos a estar en el helipuerto, costanera, la ribera, río, calle, calle. Claro. Allá, donde se está bañando la luna. ¿Y se está bañando desnuda? Desnuda. El show contará, sí, para los que están tristes, con Consuelo Schuster. Noche de Bruja. Sí. En Megapuesta. Así es. Y otra vez, no hay ganas a las 3.30. ¿Por qué me tiran tantas? Porque tú cierras. ¿Por qué me tiran a eso? ¿Qué voy a cantar? El Estelán, cierra. Enamorado, enamorado, enamorado. Oiga, está bueno eso, ¿eh? Enamorado. Y sale muy bien el torso, en el... En el... En el video. Muy bien. Es un doble. Oye, después va a estar en Puerto Montt el domingo 26. A las 21 horas, en la costanera, costado, terminal de buce. Exactamente. Es el terminal y Ángel Mó. ¿Cómo que hay que estar acostado en el terminal de buce? No, es que está al costado el terminal de buce. Eso. El show contará de noche, de Bruja, claro. Acostado tiene que estar de noche. De noche de Bruja, Consuelo Schuster va a Megapuesta. Uy, qué... Natalino Riggio. Ah, Natalino. Y tenemos a Natalino Riggio. Fusión Humor. Fusión Humor. Fusión Humor. Claro que son... Eduardo Fuentes. Sí, señor. Luis Cara, 4 y media. Ahí, 4.30. Sí, señor. Ahora más tarde. Enamorado. ¿Por qué me tiran tan tarde, hombre? Lucho Cara, 4.30. Porque iba de Estelar a Rafael Aranea. Acá Aranea y Lucho va a las 3 y media. Y que en alto. Ok. Ya, muy bien. Rancagua. Esto ya lo dijimos, ¿no? Sí, pues lo dijimos. Y ya está. Se ha llegado hasta Puerto Montt ya. Puerto Montt en la Sierra de la Gira. Nunca hablamos de Rancagua. ¿Y cuándo, Rancagua? Rancagua a las 12.35 en la Plaza de Armas, frente a la Municipalidad, el 22 de noviembre. Hoy día. Hoy día. ¿Qué se está pasando ahora? ¿Ahora? Tiene que llegar el tren para allá. En Rengo, a las 14 horas, en la Avenida Vizquieres, con San Martín, a un costado de la plaza. Perfecto. San Fernando a las 15.20, lugar del show costado. Todos son shows al costado. No hay ningún show de frente. Todos son shows al costado. Todos son shows al costado. ¿Le voto la tarjeta de llamar? Todo es de... ya. Chimbarongo, a las 16.30. Venga, Chimbarongo. Escenario Municipal, frente a la plaza. Perfecto. ¿Curicó? ¿Ya lo dijimos Curicó? No, Curicó no lo ha dicho. Tal que dijiste, Curicó no ha llegado. Es que partió cerrando, partió de atrás para adelante. Super bien. Qué terrible. Y Curicó es hoy día también, a las 17.50. Yo estoy en los filos. Camilo Enrique con Manso de Velasco, en el Parque de Almacena. Me dijeron que no te sentíais muy bien. No, pero estoy aguantando. Está con colon. ¿Qué? ¿Colon? El colon. Está en media peleona. Sí, sí. ¿No, no? Por favor. Pregúntale qué se comió. Pero mi dos mamás que estaban verdes. Níspero comiste. Seguro comiste Níspero. Literalmente. Vas a comiendo Níspero. Muchas veces. Por favor. Ni te digo cómo corro. Ahí estamos. Llegamos a Talca. Ahí llegamos a Talca. No, y Curicó también lo hicimos. Ya no estábamos a Talca. Ah, mira. Le canteó el nombre de la planada. Porque en Talca es en la explanada. Explanada, claro. Alguna vez se llamó planada. Algunas veces, claro. Ahora le he hecho. Explanada. Ahora explanada. Eso, pero ahora explanada. Oye, extraordinario, Mario. El 28 de noviembre no vamos a estar en gira con este aniversario matrimonio, ¿no? El 28 de noviembre. ¿Cuándo está el aniversario matrimonio? Está atrasado, compadre. ¿Cuándo es el aniversario matrimonio? El 24. El 24. Este viernes. Este viernes. ¿Cómo te sabes el aniversario matrimonio? ¿Quién se sabe el aniversario matrimonio? Bueno, por dos cosas. Primero, porque siempre él se iba en el tren. Ahora no va. Y paraba por un momento y Temi subía al coche dormitorio. ¿Era así o no? Es sí. Ah, ¿y ahí hacía la tarea? Digamos. Y suena esta canción, miren. El final de la tarea. Atardecer. Canta con Mario, canta con Mario. Lento, lento, lento. Está mejor de lo que yo quiera. Diciembre, acá tendremos un teletón. ¡Bravo! Oiga, pero va a celebrar con su mujer. ¿La celebración? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años son de matrimonio? Son 5-5. 55 años de matrimonio. Oiga, Mario, y usted eso cuando subía, es que necesito ver esa historia, cuando se subía su señora al tren. Cuando se subía, vamos, cuando... Se subía, porque usted decía, Lucho, que paraba en una estación y subía la Temi. ¿Usted sabe qué, mi señora, si no le gustan estas bromas, hagámoslo con otra persona. Ya, tiene razón. No, pero es verdad. Sí. Qué bonito, ¿eh? Una oportunidad para celebrar. Ojalá que también podamos celebrar el 1 y el 2 de diciembre, que es lo que todos queremos. Bueno, mira, ahora, en serio, yo le he pedido anoche al candidato Sebastián Piñera que el 1 y el 2 lo dejaran libre para que todos, Chile, nos pudiéramos dar el abrazo de todos. Y será una consulencia, Mario, porque nos contaste que se lo iba a pedir el 1, Sebastián Piñera está de cumpleaños y... Y el 2 está de aniversario. Alejandro Guillén. ¿Dónde? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!